No, todavía no, lo voy a trocar. ¿En barbecue? No, sí, güey, en carnetas. Es que hace pena que sea el hueco. No, lo voy a calar. Ahí lo calas y vas a mirar la diferencia. Es que allí no es cochinada como en el DF, güey. No, en el DF no, puras babosadas. ¿Quién sabe si de verdad son puercos? Como un puero perro, güey. Un puerco es lo que cocina. Vámonos, groñona. Ay, qué es lo que te hace de la madre, güey. Es que si no se lo atajo ahora, te lo voy a querer atajar. Y cuando de plano, yo voy a la mamá. Agrable, güey. Mi manera está abierta. Pues camínenle para allá, güey. ¡Saluda, tía! No. Es que cada vez que van hacia ellas, controlan un botacito de nieve así. Y dijo, allá hay nieve. Le dije, ¿ahorita regalas? Le dije, ahorita regalas. Y acá me vinieron y le hacen, ¿y la nieve? Le dije, ángel, corre, me puedes traerme un pasito de nieve que así quedo. Ay, cabrones, están bien esbeltos ustedes dos, güeyes. Es la camisa, no, miren así que... Pinches. Un par de obesos, cabrón. Si me hiciste ahorita suena de... No me vayas, tú ya sabes que yo voy a... Ah, sí estoy gordo, pero se me es que tú me ganas. Bueno, ahí hay... Ahí hay más birria. Fue yo ni González, pendejo. Sí, podrías buscar. No sé. No. Sí. No alcanzo a grabar. No. No alcanzo a grabar. Y a... A su tía Cuca. ¿Gorda? Sí. Acerca el mexicano de gordo. Que le dejo a la justa, que le dejo a la gente. Un saludo para la mañada. Esa es la verdad. Sí. Y a un saludo para la mañada. Sí. Un saludo para la mañada.